¿Qué tal amigo televidente? En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante que tiene que ver con el esquema de los emprendedores. Me refiero a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué tan importante puede ser para las pequeñas y medianas empresas tener y contar con el conocimiento de la cultura de la educación financiera? Sobre dos temas en particular. Primero, la cultura de la prevención y estoy hablando sobre la cuestión de los seguros y el producto financiero tan indispensable para hacer una operación de compra-venta que es la terminal punto de venta. En primer término, estamos hablando sobre la cultura de la prevención. En México y particularmente en Oaxaca, se tiene una mínima cultura sobre los seguros. Y esto implica e incide en la gran importancia que deben tener las pequeñas y medianas empresas de cubrir cualquier eventualidad que se presente a su empresa. Te cito unos ejemplos. En caso de un incendio, de una inundación, y estés iniciando tu empresa, pues va a generar gastos y sobre todo pérdidas a corto plazo. De ahí la importancia de que cuentes con un seguro que te proteja inclusive de contenidos en caso de algún tipo de robo o bien algún incendio que pudiera generar en tu nueva empresa. Lo importante también que generaría un resguardo de proteger tus recursos frente a desastres naturales o fenómenos meteorológicos que sin duda pertenecen o se establecen bajo un esquema de una eventualidad. No estamos seguros de que puedan acontecer. Sin embargo, de que se lleven a cabo, afectarían realmente a tu patrimonio y a tu nueva pequeña o mediana empresa. De ahí la importancia de que acudas con las compañías de seguro, en nuestro país afortunadamente contamos con pólizas de seguro para pequeñas y medianas empresas que dan una garantía y seguridad para este tipo de eventos. Infórmate con por lo menos tres instituciones de seguro. Identifica algo muy importante. Las condiciones generales del seguro. ¿Qué te va a cubrir la póliza de seguro? Y sobre todo, ¿qué te va a excluir? Es decir, ¿qué no te va a pagar la compañía de seguros? Puede parecer a lo mejor que estas pólizas son caras. Te puedo recomendar que las pólizas primas anuales que se establecen bajo este tipo de seguros de pequeñas y medianas empresas van desde los $3,000 hasta los $11,000 de un pago anual. El costo va a ser elevado dependiendo de las coberturas que tú contrates. De ahí la importancia de que te acerques a las compañías de seguro y sobre todo de tener alguna duda o problemática respecto de que la compañía de seguros no te quiera cubrir tu responsabilidad, acude a la instancia que en este caso sería la Conducef a presentar tu reclamación. Ahora bien, si como emprendedor pretendes establecer un comercio o una empresa, lo más importante que debes de saber es los medios electrónicos y sobre todo los sistemas de pagos se han establecido de manera importante en nuestro país. Y hablo particularmente de las terminales punto de venta. En este aspecto, para tener mayores ingresos, lo importante es que conozcas las comisiones que tienes al tener o contar con una terminal punto de venta. Actualmente vemos en el mercado no solamente que las instituciones de crédito te ofrecen este tipo de productos, sino hay establecimientos comerciales que te ofrecen pequeños dispositivos que son adaptados a la cuestión de los móviles, como tabletas o teléfonos celulares, de los cuales puedes recibir operaciones a través de tarjetas bancarias. Esto sin duda te generará mayores ingresos. Pregunta por todas las recomendaciones y sobre todo las condiciones que tienes al momento de contratar. Amigo televidente, estos pequeños y sobre todo sencillos consejos serán tan indispensables para que tu empresa genere mayores ingresos y sobre todo la protejas de cualquier eventualidad.